La clave son las riquezas de Venezuela, el petróleo, el gas, el oro, la diversidad biológica, el hierro, la bauxita, la plata, las tierras fértiles, las aguas de Venezuela. Esa es la clave. Quieren volver a tener control de los recursos de Venezuela como lo tuvieron hasta el año 1998 y manejarlos a su antojo para alimentar el capitalismo en el mundo. Eso no va a ocurrir. Pero efectivamente, hay esta conspiración desde los Estados Unidos ideologizada, como si estuviéramos en la Guerra Fría, como en tiempos de Nixon, de McCarthy, comunistas, socialistas, dictadores. Esto es parte del guión para actuar y tener control en Venezuela. Pero en Venezuela hay unas instituciones, hay una constitución, hay un pueblo, hay unas fuerzas armadas. Y lo que están tratando es de que las instituciones se quiebren. Están tratando que las fuerzas armadas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desconozca la constitución, se ponga al margen de la constitución, siga las órdenes de los Estados Unidos y de un golpe de Estado en Venezuela. Y eso no va a ocurrir. Pero cuando le preguntes a los voceros del gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela, dicen que todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo la opción militar. Es decir, nuestro país está amenazado militarmente por los Estados Unidos. Van a invertir dinero de los impuestos de los ciudadanos estadounidenses en matar venezolanos, en enviar bombas contra Venezuela, en destruir la infraestructura en Venezuela. Eso no es justo, ni para Venezuela ni para el pueblo estadounidense. Que mueran marines en una guerra en Venezuela porque habría resistencia de los venezolanos. Eso no tiene ningún sentido en el siglo XXI. Pero eso no lo descarten las autoridades en Estados Unidos. Eso no tiene ningún sentido.